Oye, ¿tú sabes que esta semana me tocó ir a Santa Teresa de los Andes, que es donde vive Fran García Huidobro? ¿Santa Teresa de los Andes? ¿Santa Teresa? ¿Así se llama? Sí, Santa Teresa, amigo. Ahí. Ahí andaba yo, amigo. Ahí fui fui. Apunado. Ah, amiga. Mira, primero les quiero decir a la gente de Santa Teresa que no se crean el hoyo y el queque porque las casas son bien chicas. Yo te voy a decir, en honor a la verdad, la casa de esta chicoca, esta pirigüín con pies de la Fran García Huidobro, es una casa, Lucho, que no es más grande que la mía. La diferencia es que tiene tres pisos. Es una casa de tres pisos y tiene un jardín y luego otro jardín. Y en el segundo jardín, que está en desnivel, tiene la piscina. Y la casa de la Fran, que además es arrendada, arrendada, no es la más básica, pero tampoco es la más lujosa, porque de hecho ella tiene solo un patio, no tiene dos. Así que... ¿Y cómo entraste a ese condominio? Porque tú sabes que con el mundo nosotros lavamos alfombras y tenemos clientes de un bariopinto. Y dentro de nuestra clientela está gente de Santa Teresa. O sea, Tonka podría incluso mandarnos a lavar las alfombras ahora y nosotros diríamos, claro, que nos paguen o nos vayan a pagar con un reloj, de todas maneras. Y fíjate que yo grabé una historia. Entonces yo digo, oye, en este condominio vive la Fran García Huidobro. Y le digo, mira, estas son las casas, qué sé yo, no sé qué cuánto. Me vas a creer que esa pirigüina ha dejado la escoja en el WhatsApp del condominio. ¿La Fran García Huidobro? La Fran García Huidobro. Dejó la escoja en el WhatsApp del condominio diciendo que cómo era posible que yo haya ingresado a este condominio, que qué hacía yo ahí. Mira, primero preguntando qué hacía yo ahí. Así como si uno no pudiera ir ahí, digamos, o no pudiera tener acceso a ese lugar. Y segundo, que por qué yo había grabado, que ella quería que el condominio tomara acciones legales en mi contra por haber grabado una historia. ¿Puedes creerlo? El grado de demencia, de locura en el que cae esta gente. Mire que ahora uno no puede mostrarte bien. Oye, aquí cuando vienen a grabar del 1-3-3, graban todo mi condominio. Y yo no salgo diciendo nada. Cuando vienen aquí de Chile, me dicen, alerta máxima, yo no salgo diciendo nada porque es un lugar público. Dejó la escoba. Tú sabes que después Mundo fue a dejar las alfombras al condominio y el guardia le dice, señor Mundo, le dice, buenos días, buenas tardes. ¿Usted trabaja con el joven Rojas? Sí, le dice Mundo. No se le vaya a ocurrir serenar, dijo, estar grabando, dijo, porque el otro día es al señor Afran, dijo, dejó la escoba aquí en el condominio, así que tiene prohibido que ponerse a grabar aquí adentro. Ya le dijo, Mundo, no se preocupe, si yo vengo a dejar la alfombra nomás, dijo, y me retiro sin grabación mediante. Ya le dijo, adelante, dijo, mucho cuidado. Hasta el guapo. Al día sabía el show, pobre, que había hecho esa otra. Pero tú grabaste en la casa. ¿O soy yo? Eres tu amiga. ¿Estás bien? No, y la Paula me dice a mí, Sergio, ¿estás bien? ¿Estás bien? Paula, hello, ¿estás bien? Por eso yo había dejado escuchar a los niños gritando. Se había ido la Paula. Bueno, la cosa es que dejó la escoba en el condominio, a mí me parece que es de una rotería, de una rotería, porque es que tiene que estar pidiendo explicaciones. Sí, pero la Frankie no estaba de vacaciones, amigo. Sí, pues está. ¿Volvió? ¿Semana en semana? Volvió. ¿Cómo? ¿Cuándo fue esto? No sé, pero volvió ayer. Sí, pues. Pero ella dejó la escoba claro, porque me espía. Esto fue el martes, miércoles, ponte tú, de esta semana, que yo fui para allá. Martes, miércoles. Yo soy una pyme que va, ¿no es cierto?, a buscar estas cosas que te pueden prohibir. Pero tú grabaste la casa de la Flana afuera, la fachada. Yo grabé, no, yo grabé como lo que hiciste tú, no sé, una vez cuando te decía, acá en este lugar es Santa Teresa, en una de estas casas vive, ¿no es cierto?, Fran García Huidobro, pero nunca mostré cuál era la casa, nunca mostré cómo era la casa. O sea, en el fondo como que tú le das el contexto del lugar donde viven. Claro, el entorno, el entorno. Claro, el entorno. Entonces, a mí me parece muy mal gusto que esta Fran García Huidobro haya hecho esta pataleta, porque más encima preguntando por el, imagínate el ordinario, que en el chat del condominio, oye, ¿quién dejó de entrar al Sergio Rojas, este que le dicen? Dijo, miren el video que subió, dijo, como que nos expone a todos, dijo, a todos nos expone nuestra seguridad. Hay que tomar acciones legales en contra de él. Y nadie la pescó y todo. Y además en el condominio todos decían, te juro, y en el condominio todos decían, mis amigas del condominio y mis amigos, decían, oye, pero es que esta dijo, dejó el escándalo más loco de una cabra de cerro. Dijo, hizo puro show pobre y más encima que quería tomar acciones legales. Me dijo, ¿a dónde la viste? Dijo, está puro rayando la papa esta cabra. O sea, incluso, tú sabes que llegó a enfrentar a la persona que me había mandado a lavar las alfombras. ¡Míralo! ¡No! ¡Te lo juro! ¿Puedes creerlo? O sea, lo último que faltaba que llamaba y le dijera, oye, ¿por qué le mandaste a lavar las alfombras a Sergio Rojas que le dicen? ¿Por qué le mandaste a lavar las alfombras a Sergio Rojas que le dicen?